Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y ya me habían pedido esto y les platico que ya lo había hecho pero ayer me acordé que lo tenía que hacer otra vez y es que hoy vamos a estar reaccionando a NCT 127 o 127, no me acuerdo cómo se pronuncia bueno, o sea, cómo se dice el nombre sé que este grupo tiene subunidades es decir, son demasiados grupos porque es demasiado grande entonces, al parecer, esta es una subunidad NCT 127 y también tienen a WayV pero no sé de los demás cuáles eran como las otras subunidades me pidieron que estuviera reaccionando a Kikit y solo pude ver dos segundos del video porque no sé qué pasaba, se regresaba, no se dejaba grabar y todo el rollo entonces vamos a estar reaccionando a NCT 127 con Kikit recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides checarle más contenido que tenemos para ti recuerda activar la campanita de notificaciones en caso de que te hayas suscrito deja aquí abajo tu comentario, tu suscripción, tu like tu compartición, tu todo y bueno, te agradezco mucho el tiempo que te está tomando para andar por aquí y ahora sí, vamos a ver ¿ya ven? ¿ya ven? nunca funciona este video, nunca pero bueno, vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese ya más o menos los tenía ubicados por TikTok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!